Todos los veranos, Matías Prats Nos cuenta de antemano la que se valía Los atascos en la tres, las obras del nuevo tren Los retrasos en barajas y las colas del antep Todos los veranos, empiezo igual Las dos primeras, Natías Dormón Postrados Cristal Y los nanas están bien, calladitos sin mover Mientras les dure la batería de la PCP Como tengo tanto tiempo, puedo terminar unienzo A ser un pseudocuexperto o en lo alto meditar Hay quien hace un buen negocio, hay quien invoca al demonio Otros salen a hacer pipí, otros bañecan un kiki Y eres que te diga, si nuestro amor es eterno Más eterna es esta fila Puedes ver lo que avanzamos siguiendo el rastro de pipas Pero pienso en el premio, la playa, la arena y el sol Son las mejores vacaciones de nuestra vida En una sancoba y me metí Quemando gasolina, 100 dólares del barril Quiero saber si hay un atajo por donde salir Y porque siempre avanza más por el otro carril Desesperado, miro al cielo buscando un letrero Que diga si debo seguir instrucciones Y solo veo el número de muertos Del año pasado, muy utiletazo Todos los veranos la DGT Amenaza con quitar todos los puntos del carnet Con campañas en las que muere gente a tutiplen Con anuncios que parecen tarantino en su taller Otra opción que mola es coger un avión Pero antes mejor reza porque no haya huelga hoy Hace tiempo mi temor Era un fallo de alerón Y ahora temo que me digan tu maleza No solo lo que tanto suponía Pero que me he dejado la luz del cuarto encendida Y la gata del vecino encerrada en la cocina Pero pienso en el premio, la playa, la arena y el sol Salgo que sé de nuevo lo he aprendido En una sancoba y me metí Quien quiera que se quede pero dejen salir Tras el embudo siempre hay un pirado que va a cien mil Pero bailo radares, solo me multan a mi Intento hacer la escalonata y no sirve de nada Todos adivinan mi hora de salida Durante el viaje verás mil peajes Diez largometrajes y el mismo paisaje La tiempada es ambidiestro, otros tienen más ingenio Los bebés van conduciendo y otros se piran al bar Unos se ponen morenos, algunos sacan al perro Otros sufren de los nervios y llegan antes andando No salgo de prisa Los chiquillos juegan a saber quién es el que más grita Aquí se agotan las filas y se aburren los suicidas Pero pienso en el premio, pienso en la playa Pienso en la arena y pienso Si vale la pena En un atrasco, ahí me metí El GPS se hace tonto si le pido salir Aún así sale más barato que usar parking Me atrapa la modora y el olor hasta el sedín Por último decirle a España Se han tomado nota Que solo en campaña terminan las obras Yo me despido, esto es lo que he escrito Y va de camino y olvide el destino